¿Estás viendo ya? ¿Cómo que no? Te voy a invitar, ¿ok? Mira, a ver, se te llegó. ¿Te llegó? Aquí vamos. Aniel contra Joan. Y vemos a Iniesta. Yeah. No. Dale. Tengo que ganar para ir a la revacha contigo. Tú verás. No vamos con el arranque del partido. Pero ¿por qué esto se ve diferente, man? ¿Por qué tú cambias lo... Vaya señoras y señores tienen a los once que hoy... No vamos con la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3... Eh, Joan, eh, Joan. Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. ¡Uy, papá! ¡Je, je! ¡Jame Rodríguez! ¡No, bro! ¡Aquí! ¡Je, je! Se viene un saque de arco. Ok. Impresionante el duelo individual que nos espera. Messi frente a Cristiano Ronaldo. Un duelo decisivo, ¿no? Y bueno, mira, Fernando. ¡Ay, pero...! ¡Joder, papá! Buena, buena. Una nueva demostración del elegante... ¿Qué hace error con Martita y papá? No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público... ...y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Ahora Jordi Alba. Rodríguez. Ahí se viene el centro. Puñetazo para desviar la pelota. Entradas muy buenas. ¿Qué hacen? Messi. La juegan mal y regalan la pelota. La tiene Gareth Bale. Lionel Messi. Suárez. ¡Coño! Para encontrarse de nuevo con la bocha. Cristiano Ronaldo. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Un saludo. ¡Uuuh! ¡Adelantao! Miras. Con la pelota, Sergio Busquets. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Eh! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Qué mal, compadre! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Luisito Suárez Lionel Messi Sergio Ramos ¿No? Rodríguez Rodríguez Se te fue, se te fue, se te fue, se te fue No, ¿por qué el corner? Ah, ya Un gol por ahora es la diferencia en el partido Y la diferencia de esta transmisión con nosotros es que nosotros se los mostramos Esa pelota se estreita en el trabiseño Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Pero cerraron las ventana Gerard Piqué Marcelo A jugar el fútbol con las manos Pelota de Dani Alves Lionel Messi Ah, qué buena carga La tiene Gareth Bale No, pero ¿qué están haciendo? Excelente la atajada Estaba muy pendiente Neymar Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Ah, María Marcelo Toni Kroos Cristiano Ronaldo Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Rodríguez Balón para Karim Benzema Desde este cinturón algo puede pasar Lo han dejado completamente solo Ahora busca apoyarse de un compañero Luis Suárez Ay Corne, 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 corne No le echemos la culpa a la pelota No, no Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Lleva la pelota a zona de peligro ¿Cómo que tiro de esquina? Hemos llegado a la primera mitad ¿Estás viendo Chorizo? Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad La tiene Gareth Bale Lionel Messi La imagen de Cristiano Ronaldo No se cansan los hinchas de insultar a este jugador Es increíble James Rodríguez Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Pelota tremenda en el área Hasta parece fácil con un arquero así Pero al lado El resultado de estar bien parado intercepta el balón Ahí va el zapatazo Hace bien El arquero se queda con ella sin de rebote Ah, pero ¿qué estás haciendo, men? Lo dejó como estaca en sembradío Rodríguez Gigantesca atrapada de este arquero Luisito Suárez Coño ¿Viste eso, men? Aquí puede haber una oportunidad Balón para Karim Benzema Hace bien para despejar el peligro Qué mal, loco Qué mal, loco Qué mal, loco Qué mal, loco Tengo que meter este otro gol porque... Es el día de los arqueros Porque... Tengo que meter este gol Tengo que meter este gol Vale, loco Tengo que meter este gol Increíble Tengo que meter este gol Tengo que meter el camino I clue de man Ahora Jordi Alba ¡Luis Suárez! Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Balón para Karim Benzema Se acerca y crea peligro Ese centro al área va a generar una oportunidad Una muy buena tajada ¿Pero qué estás haciendo? Vaya la trampa ¡Qué cosa más grande, compadre! En un partido que pintaba equilibrado En el arranque ha pasado a ser dominado por uno Que ahora lo festeja y muy merecido Bueno, sí, más que merecido Porque fue el que más se animó El que más lo buscó Y lo ha conseguido Neymar Messi ¡Quién está! ¡Qué diferencia de la misión de seguridad se ha acabado con la pelota! ¡La ha robado! Javier Mascherano Ahora Jordi Alba Neymar Se acerca zona de ataque Se abre espacio y puede... Rockitis ¡Uau! ¡Uau, uau, 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 uau! ¡En estos momentos no hay que... ¡Ahhh! ¡No hay que... El arquero lo sabe Y vaya si lo está haciendo bien Balón para Karim Benzema Iván Rakitic Luisito Suárez Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño ¡Ay, qué suave, loco! ¡Qué difícil pensar quién gana este partido! La verdad, están muy parejos Rodríguez Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Con la pelota Carabajal ¿Pero por qué lo dejan? ¡Joder! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! Los ganadores querían ganar el partido Y vaya si lo han demostrado Se abre el paso y puede ser una oportunidad Joder, me cago en la mierda Mierda, men, que cosa más grande